¿Cómo estás Fer? Y llegó el invierno ¿Qué podemos hacer? Plantar semillas Ya que estamos en casa cuidándonos Podemos aprovechar y compartir en familia Y poner semillitas Hay un montón de variedades para esta época Todo lo que son hojas verdes, por ejemplo La selga, la chicoria, el perejil Las lechugas, rabanitos, zanahoria Rúcula Un montón de variedades que podemos aprovechar En familia Y también llegó la hora de los bulbos Para tener un hermoso jardín florido Podemos aprovechar y poner Por ejemplo, las dalias Los gladiolos Las azucenas, los lirium Las marimonias Y hoy vamos a poner los narcisos Vamos a poner una maceta Porque la gente más o menos tenga una idea Cómo se hace Y el sustrato que vamos a utilizar Vamos a plantar narcisos Cómo se plantan los narcisos que son de esta temporada Vamos a poner tierra Una tierra super liviana Con tronquitos Un excelente tierra Y vamos a poner ¿Qué más le vamos a poner? Perlitas A mí me gusta estar mezclando todo en el mismo momento Así voy calculando bien A la harina le ponemos para que tenga un buen drenaje Espectacular Le vamos a poner un tema de tierra Divino Súper liviana la maceta Vamos a agarrar los narcisos Yo elegí el color naranja y amarillo Lo ponemos a narcisos a esa altura Y vamos a poner tierra Y vamos a poner tierra Ahora vamos Vamos a ponerlo de tierra Y vamos a poner arena Arena en las perlitas Y mezcimos un poquito Espectacular Después de taparlos bien Le ponemos un poco de agua Y listo Vamos al sol